La edición del Balón de Oro 2024 marca un hito histórico, ya que es la primera vez desde 2003 que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo están entre los 30 nominados. Messi, quien logró la Copa América con Argentina, no fue incluido, rompiendo una racha de nominaciones desde 2005. La ausencia de ambos futbolistas, que han dominado el fútbol durante casi dos décadas, señala el fin de su era y la transición a una nueva generación en el deporte. Luis de la Fuente, seleccionador de la selección española, rechazó en una rueda de prensa las afirmaciones de Vinicius sobre el racismo en España, afirmando que el país es un ejemplo de convivencia y respeto. De la Fuente enfatizó que, aunque siempre hay comportamientos inaceptables, España no es racista y debería ser un modelo a seguir. Además, comentó sobre la posibilidad de que Pedri y Dani Olmó jueguen juntos en el partido contra Serbia en la Liga de las Naciones, aunque subrayó que su inclusión no está garantizada para el próximo encuentro. Vinicius Jr. ha mantenido su postura sobre el racismo en España, pidiendo a la FIFA que retire el Mundial 2030 si no se erradican comportamientos racistas. A pesar de la controversia generada y las solicitudes de figuras públicas, como el alcalde de Madrid, para que se retracte, su entorno aclara que sus declaraciones no generalizan a toda la sociedad española, sino que señalan a una parte de la afición y critican la falta de acciones efectivas para abordar el problema. En Milán, Andrea Beretta, líder de los Ultras del Inter, fue acusado de asesinar a Andrea Bellocco, otro prominente miembro del grupo radical Nerazzurro. El incidente ocurrió en Cernusco su Naviglio, donde Bellocco, que presuntamente tenía vínculos con la mafia en tranjeta, disparó a Beretta en la pierna, quien respondió apuñalándolo en el cuello, resultando en la muerte de Bellocco. La Fiscalía Italiana investiga el caso, que podría estar relacionado con actividades ilegales más amplias. Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, sufrió una grave lesión de tobillo durante su primera titularidad de la temporada, justo en un momento de especulaciones sobre su regreso al Betis. A pesar de sentir molestias desde el inicio de la segunda parte, se esforzó por continuar en el juego, pero tuvo que abandonar en el minuto 65. Las pruebas revelaron un esguince de grado 3 en el tobillo derecho que le mantendrá fuera de los campos entre 6 y 8 semanas. Ceballos compartió su situación en redes sociales, mostrando su tobillo inflamado y afectado. Rafa Mir, futbolista del Valencia, está bajo investigación por un delito de agresión sexual con acceso carnal y ha sido liberado provisionalmente con medidas cautelares que incluyen la retirada de su pasaporte, una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de contacto con las denunciantes. Enfrenta una posible pena de hasta 12 años de prisión y debe firmar semanalmente en el juzgado sin poder salir de España. Su amigo Pablo Jara también está siendo investigado por agresión sexual sin acceso carnal y lesiones, sujetos a medidas similares. Arturo Vidal, el futbolista chileno, logró una exitosa subasta de 17 potrillos de su arasil campeone, obteniendo más de 226.800 euros. Este evento, realizado el martes, fue la tercera subasta de Vidal y, a diferencia de las anteriores, tuvo la oportunidad de estar presente, lo que le permitió disfrutar de la experiencia de forma cercana. Los potrillos subastados son descendientes de caballos galardonados. Aunque se mostró feliz por el resultado, Vidal expresó que separarse de sus potrillos fue un proceso emotivo y complicado para él. La Mine Yamal estará disponible para el partido de la selección española contra Serbia tras superar pruebas médicas que confirmaron que no tiene ninguna lesión, solo un golpe recibido durante un partido con el Barcelona. Aunque no completó el último entrenamiento debido a molestias, el seleccionador Luis de la Fuente aseguró que su salud es la prioridad y que Yamal se encuentra en perfectas condiciones para jugar. Se destacó la juventud e inexperiencia del jugador en situaciones de lesiones, pero se confía en su preparación y madurez para enfrentar los desafíos que vienen. La Premier League absolvió el Chelsea tras investigar la venta de dos hoteles a Blue Co, propiedad de Todd Bully, por 76 millones de libras, lo que permitió al club reducir sus pérdidas anuales y cumplir con la normativa del Fair Play financiero. Aunque no se impusieron sanciones, se evaluó el posible sobreprecio de los hoteles, lo que podría haber violado regulaciones de mercado justo. Sin embargo, el Chelsea podría enfrentar consecuencias en competiciones europeas si se concluye que la transacción no cumple con las normas de la UEFA. España, junto a Portugal y Marruecos, mantiene su estatus como sede del Mundial 2030. A pesar de las dudas expresadas por Vinicius Jr. en una entrevista, la FIFA confirmará oficialmente la adjudicación en su congreso extraordinario de diciembre. Las declaraciones de Vinicius no impactan en la organización del evento, que sigue avanzando sin cambios. Es importante destacar que el jugador forma parte de un comité de la FIFA dedicado a la lucha contra el racismo, lo que contextualiza sus comentarios. Sebastian Haller, nuevo fichaje del Leganés cedido por el Borussia Dortmund, tuvo un debut exitoso marcando un gol a los tres minutos de iniciar un amistoso contra el Fuenlabrada. Inicialmente, intentó asistir a Munir, otra contratación reciente, pero este le devolvió el balón, permitiendo que Haller anotara rápidamente. Su actuación ha generado gran expectativa entre los aficionados, que vieron cumplir sus expectativas en un tiempo récord. Bernardo Silva, jugador del Manchester City y de la selección de Portugal, ha manifestado su preocupación por la sobrecarga de partidos en el calendario, considerándolo completamente loco. En una rueda de prensa, destacó el incremento de competiciones que ha provocado un número absurdo de encuentros, afectando su tiempo personal. A pesar de contar con plantillas más amplias, la intensidad no ha disminuido, y advirtió que su equipo podría enfrentar un calendario muy apretado, jugando cada tres días durante otros nueve meses y continúan avanzando en todas las competiciones. Mats Hummels se ha unido a la Roma con un contrato que lo vincula al club hasta junio de 2025, después de haber finalizado su etapa en el Borussia Dortmund. A pesar de ser vinculado con equipos españoles como el Mallorca y la Real Sociedad durante el mercado de fichajes, ninguno de esos acuerdos se concretó. Su decisión de jugar en Italia se hizo oficial el 4 de septiembre de 2024 y se espera que contribuya al proyecto del equipo bajo la dirección de Daniel De Rossi. Luis Enrique, exjugador del Betis y actual integrante del Botafogo, manifestó su entusiasmo por jugar con Vinicius Jr. en la selección brasileña, describiéndolo como un sueño hecho realidad. En una rueda de prensa, compartió su deseo de conocer a Vinicius y su anhelo de compartir el campo con él. Convocado por primera vez a la selección absoluta, Luis Enrique está aprovechando la oportunidad para aprender de Vinicius y otros jugadores destacados como Paquetá, Rodrigo, Danilo y Marquinhos, mencionando a Vinicius y Neymar como sus principales inspiraciones en el fútbol. Dani Carvajal, en la previa del partido entre España y Serbia, expresó que aunque España no es un país racista, estaría dispuesto a abandonar el campo si se presentan episodios de racismo. Como nuevo capitán de la selección, en ausencia de Morata y Rodri, compartió la felicidad de cumplir 10 años desde su debut y alcanzar 50 partidos con la selección, resaltando la importancia de representar a España en este rol. Además, reafirmó su compromiso de ser un ejemplo para los jóvenes jugadores, manteniendo el mismo comportamiento en el vestuario. Lionel Scaloni, seleccionador de la selección argentina de fútbol, elogió a Ángel Di María, quien será homenajeado en el partido contra Chile, destacando que es uno de los mejores de la historia de la albiceleste. En una conferencia de prensa, Scaloni subrayó el legado significativo que Di María ha dejado tras su retirada de la selección, afirmando que merece un reconocimiento de su país. El homenaje se llevará a cabo antes del encuentro correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2026. La selección de Rusia viajará 6.700 kilómetros para enfrentar a Vietnam en un amistoso en Hanoi, donde la humedad será del 76%. Este partido, programado para el jueves, forma parte de la preparación del equipo, que ha estado excluido de competiciones internacionales por la guerra en Ucrania y no ha jugado oficialmente desde noviembre de 2021. El entrenador Valery Carpin expresó su preocupación por las condiciones climáticas, subrayando que, a pesar de que los rivales puedan parecer modestos, la situación podría ser más desafiante. Rusia también jugará contra Tailandia en el mismo estadio el sábado. Pedia Mijatovic, exfutbolista serbio, instó a la selección de Serbia a mostrar valentía, ambición y unidad en su importante partido contra España en Belgrado, parte de la Liga de las Naciones. Mijatovic, quien asistirá al encuentro, destacó la motivación que genera enfrentar a un rival de gran calidad como España y la necesidad de que cada jugador se comprometa con el equipo. Subrayó que el éxito es posible en este nuevo ciclo de formación del equipo, de cara al Mundial 2026. Juan Román Riquelme fue inundado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en México, convirtiéndose en el décimo argentino en recibir este reconocimiento. Durante la ceremonia en el Teatro del Bicentenario de León, Riquelme, quien es presidente de Boca Juniors, ofreció un emotivo discurso recordando su sueño de ser futbolista desde niño y su debut en primera división con Boca el 19 de noviembre de 1996. La ceremonia también honró a otros destacados futbolistas como Diego Simeone y Andrea Pirlo. Scott, un portero británico de 39 años, ha sido parte del Manchester City desde la temporada 2019-2020, aunque no ha jugado desde 2022 y permanece fuera de la convocatoria. A pesar de su escasa participación, Scott recibe un salario envidiable de 35 mil euros semanales. Su valor para el equipo ha sido destacado por el entrenador Pep Guardiola, quien reconoce su importancia dentro del plantel, a pesar de ser un guardameta suplente en una de las mejores plantillas del mundo. Gracias. 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 Gracias.